Ingresó Griezmann. Se da la partida de la quinta del programa, parte último, señor Vasco. Inmediatamente, Azadazo, Griezmann, Chapecoense y Caramán buscan la punta. En el grupo se aprecia a Bocos. Han recorrido los primeros 300 metros con Azadazo dominando. En el segundo lugar ha quedado Griezmann, tercero Chapecoense, cuarto Caramán. En el quinto lugar ha quedado Bocos, sexto recuperándose Hispano. Por la balanda gana terreno Jetsflash. Últimos 400 metros en la punta, marcha Azadazo. En el segundo lugar va quedando Chapecoense, en el tercer puesto Caramán y cuarto Griezmann. En el quinto lugar, muy cerca, viene ubicándose Golhorst. Faltando exactamente 250 metros, viene la carga por fuera de Caramán, también la de Chapecoense. Muy cerca lo hace Golhorst. Golhorst, último 120, ha dominado Caramán. Caramán con pescueso, ventaja Golhorst y Jetsflash que se mete por dentro. Faltan 50, Caramán con ligera ventaja, llega a la meta. Segundo Jetsflash en línea con Chapecoense. Cuarto Golhorst, quinto Griezmann. Luego finaliza, muy cerca, el gran timo. En el grupo, señor Vasco. Gana la quinta carrera del programa número 9, Caramán. Con Carlos Trujillo.